Fui por ti una vez que no se atrevió a volar Creí en ti y así me fui olvidando de mí Viví muriendo por estar siguiéndote a ti y a tus sueños Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad Y a quien amabas era solo tu vanidad Y a veces no fue mi culpa, solo fueron tus miedos Me voy porque contigo piso en paz una vez más Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme, hoy pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti, la vida duele menos Sin ti, camino por el cielo Y así, soy todo lo que quiero Tengo un mundo tan perfecto Sin ti, sin ti, ahora soy tan libre Sin ti, ya nada es imposible Y aquí, el tiempo ya no vuelve Y aunque a ti te duele a que no seas feliz Sin ti, ya estás lejos de mí Tan lejos de mí Fuerte ese aplauso